Bueno, bienvenidos a este webinar de Capacítate, Vende y Gana con Autodex. Gracias por la asistencia. Básicamente, para contarles un poco el objetivo de esta capacitación, es mostrarles el modelo de negocio de Autodex y que entiendan un poco todo el ecosistema de desarrollo de negocio que gira alrededor de la marca. Un poco para iniciar, quiero contarles acerca de licencias online. ¿Quién es licencias online? Somos un mayorista de valor agregado con presencia en más de 40 países de Latinoamérica. Una trayectoria y experiencia en atender a más de 4.500 canales y alrededor de 50.000 clientes finales alrededor de toda la región. En la región, contamos con dos oficinas locales, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Centroamérica, Caribe, México, entre otras. Y en toda la región tenemos más de 200 empleados. Representamos a más de 30 fabricantes a nivel regional con una experiencia de 16 años y seguimos en expansión, generando cada año más de 20.000 oportunidades a todo nuestro ecosistema de partners. Nuestro portafolio de distribución regional, queremos compartirlos para que identifiquen las marcas asociadas y que distribuye licencias online, en las que una de estas está Autodex, particularmente en la que enfocaremos más adelante. Ya abordando un poco el portafolio de Autodex, lo que presentaremos en el resto de la sesión es ubicarlos en qué es Autodex, los segmentos de mercado a los que su portafolio llega. Nosotros como partners open de la marca que podemos comercializar y al finalizar les explicaré todo el desarrollo del programa de partners para que Autodex tiene, para aquellos partners que están interesados en ondear o profundizar más la marca y convertirlo como en una oportunidad de negocio dentro de sus compañías. Bueno, ¿qué es Autodex? Básicamente Autodex es una compañía dedicada al desarrollo de software de diseño en 2D y 3 dimensiones para las industrias o segmentos de mercado de arquitectura, ingeniería, construcción, manufactura y medios y entretenimientos. Esta marca cuenta con una trayectoria de más de 36 años en el mercado mundial y actualmente pues toda su base de operación se encuentra actualmente en San Rafael, California. Nuestro software básicamente o la empresa se basa en una línea de imagina, diseña, crea. Entonces todo antes de salir a producción o de estar de manera física tuvo que haber pasado por un proceso de diseño digital antes de salir a su producción. Eso es lo que hacen las herramientas de Autodex. Los segmentos de mercado a los cuales Autodex tiene presencia, uno de ellos y lo simbolizo con uno de sus productos es medios y entretenimientos. Este segmento de mercado son aquellas compañías que se dedican a todo el tema de voz y preproducción de series, televisión y películas animadas. Todo lo que tenga que ver con efectos especiales también encontramos productos en este segmento de mercado. Clientes como RCN, Caracol, Fox, Telecolombia usan nuestros productos para todo el tema visual. Hay unas compañías que también usan estos productos para temas de visualización, de realidad virtual, que lo usan básicamente para llevar lo real a un plano virtual y que todas sus propiedades o características tanto de fluidos de agua como texturas del fuego se vean de manera real en lo digital. Eso es lo que hace este segmento de producto y el mercado al que va dirigido esos productos. Otro segmento de mercado es manufactura, con todo el tema de prototipos digitales. Acá va muy hacia el sector industrial, automotriz, diseño de partes mecánicas, diseño de incluso de productos, desde el diseño de un zapato o un tenis hasta llevarlo pues a piezas mecánicas automotrices. Entonces, este segmento de mercado industrial existe este producto y un grupo de productos que atienden esa industria. Y lo más grande para nosotros es arquitectura, ingeniería, construcción. Básicamente, este grupo de licencias atiende en ese segmento para el diseño de edificaciones, diseño de vías, diseño de hospitales y todo el tema urbanístico y planos de un territorio en el momento de hacer un levantamiento de edificación y vías. Los productos que vienen incluidos dentro de una colección básicamente están construidos para satisfacer una línea o un flujo de trabajo para cualquier tipo de cliente de los ya anteriormente segmentos mencionados. Básicamente, ayudan desde su concepto hasta su fabricación, permitiéndole al diseñador o al usuario de nuestras herramientas interactuar con diferentes herramientas en todo su flujo de trabajo. Para su conocimiento, básicamente, estos son los softwares que integran o representan cada uno de estos segmentos y los grupos por los cuales está dividido nuestro portafolio a nivel general. Los más conocidos o relevantes son Revit, Navisworks, Infraworks, Civil 3D, 3DEX+, sin olvidarnos de toda la familia AutoCAD y básicamente estos están incluidos dentro de la colección Arquitectura, Ingeniería y Construcción para satisfacer la necesidad del segmento de este segmento de mercado. Para más información, los invitamos a entrar a latinoamerica.autoex.co slash collections, allí podrán encontrar toda la información más relevante a estos productos. Explicado como todo en lo que se centra Autodex, vamos a entrar propiamente a, les voy a ondear un poco hacia los productos que inicialmente como Partners Open están habilitados para su comercialización, que básicamente son dos, de seguro ustedes ya lo conocen, es AutoCAD y AutoCAD LT. ¿Por qué quise tocar este punto? Pues AutoCAD ha tenido una serie de transformaciones que lo hacen un poco más eficiente y más completo a la hora de prestar el servicio al usuario de estas herramientas. Entonces, la primera transformación es que AutoCAD se hace más inteligente, ahora se suscribe a un año, dos años o tres años, incluyendo unas nuevas especialidades para la que conseguirán, pues obviamente la función y funcionalidades que ayudarán al usuario puede ser más rápido y eficaz en toda su, toda su experiencia o flujo de trabajo. ¿Cuáles son esas herramientas que ahora incluye? Antes mencionaba, antes comercializaba como independiente lo que llamamos AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, Map 3D, MedPlan 3D, Raster Design, son de las especialidades y de la familia AutoCAD que se vendían en los últimos 20 años como herramientas individuales y especializadas de la vertical de AutoCAD. Ahora, a partir de la versión 2019, estas funcionalidades o todas estas herramientas especializadas se incluyeron en lo que hoy llamamos Only One AutoCAD. Entonces, ¿qué va a pasar con el cliente que llegue a ustedes y les pida un AutoCAD? Pues tendrá derecho a, tendrá el acceso a todas estas seis especialidades, incluyendo AutoCAD en su poder. Entonces, esto es una ventaja y un plus para nuestros canales open que en su momento pues llegaban con clientes de AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture y no podían comercializarlo porque hacía parte del portafolio de especialización. Hoy por hoy, si llegan con estos requerimientos, ustedes lo podrán comercializar porque ahora está incluido dentro de la licencia que comercializamos en AutoCAD. Como ya les había mencionado, ahora hablamos, pasamos de vender AutoCAD Full a vender Only One AutoCAD, un conjunto de herramientas especializadas y con una funcionalidad específica para cada especialidad de arquitectura, eléctrica, plantas, mecánicas, en fin. Mayor movilidad para las nuevas aplicaciones web y todos los dispositivos móviles y acceso siempre a las últimas actualizaciones y funciones de la herramienta. ¿Por qué? Porque ahora la modalidad de insuscripción pues le permitirá o le dará la ventaja al usuario de estar siempre actualizado. Los invitamos a que accedan a www.latin.autodex en Lash Only One AutoCAD para mayor información. Entrando un poco ya en materia lo que es Autodex y el proceso de certificación como partner de la marca, queremos mostrarles que actualmente existen en Colombia tres niveles de membresía. El primero y en el que la mayoría de ustedes se encuentran es nuestros partners OPEN. Acá únicamente está habilitada la comercialización de AutoCAD y AutoCAD LT. La siguiente membresía es Reseller. Una vez siendo partner Reseller ya se habilita la comercialización y profundización pues de toda la lista de precios y los partner Gold. Existe nivel partner Platinum, sin embargo acá en Colombia no tenemos aún un partner habilitado en este nivel de membresía. Para pues básicamente aplicar a la membresía Reseller tenemos que pues el partner tiene que cumplir con un mínimo de compra requerido incluye a partir de la venta de AutoCAD y pues básicamente esto permitirá a la marca influir en más renovación de suscripción y en la medida ir retirando del mercado las licencias perpetuas que actualmente existen. Hablando un poco de las especializaciones como se los mostré al inicio del webinar, las especializaciones de AutoCAD se dividen en los tres segmentos de mercado anteriormente mencionados, una va siendo ya partners certificados de la marca, tienen que estar pensando en su business plan hacia donde direccionar sus esfuerzos comerciales, bien sea en arquitectura, ingeniería, construcción, que es esta zona acá, manufactura o medios y entretenimientos. Por ahora la mayoría de ustedes se encuentran en esta zona, partner open, en el cual lo comercializan AutoCAD, la familia de AutoCAD a excepción de Civil 3D, porque Civil 3D hace parte de productos de especialización y AutoCAD y AutoCAD LD. Entrando en materia y para que conozcan un poco más del proceso, ¿qué se requiere para hacer, para acceder a estos niveles de membresía? Como mínimo un partner open debe contar con un mínimo requerido de compra, requerimiento de compra de 15 mil dólares anuales. Estos 15 mil dólares anuales es una cuota que se pone calculando siempre los últimos 12 meses de compra. Para ingresar a requerir este nivel de especialización, simplemente hay que revisar sus históricos de compra en productos de AutoCAD y AutoCAD LDT para que sumado a estos en los últimos 12 meses cumple estos 15 mil dólares. ¿Cómo pues AutoExpone este mínimo o se calcula este mínimo requerimiento de compra? Es por un precio de venta sugerido que tiene la marca. No cuentan los 15 mil dólares con el costo, con el precio de compra del mayorista, ni con el costo del producto del fabricante, ni con el precio de venta que ustedes lleguen al usuario final. No, este cálculo de los 15 mil dólares es con un precio de venta sugerido que al interior de la marca cuenta. A mi experiencia, básicamente el partner que quiera cumplir con estos 15 mil dólares como requerimiento mínimo es la comercialización aproximadamente de entre 10 a 13 AutoCAD en un año. Básicamente es eso. No requiere una especialización como tal y una vez ya estén certificados en membresía Richelle, se requiere pues que todo su personal técnico y comercial esté registrado en la plataforma del Partner Center de la marca. Otro proceso para hacer un poco más incremental en sus ventas y rentable en el modelo de negocio de AutoEx es seguir manteniendo mi membresía Richelle, pero si comercializo en los últimos 12 meses más de 75 mil dólares, acá no aplica para este mínimo requerido de comprar las ventas o compras realizadas de AutoCAD LT y cuentan con una especialización, bien sea de arquitectura, ingeniería y construcción, manufactura o medios y entretenimientos, podrán percibir unos incentivos que la marca nos llama backend, comúnmente conocido como rebates, que la marca baja directamente a los partners certificados. Entonces esto realmente para que el partner le vea valor en el desarrollo de nuestra marca es aquel que se proyecte a llegar a vender más de 75 mil dólares con el fin de estar habilitado para la comercialización de toda la lista de precios y adicional no solo reciben un beneficio front, que es el que nosotros como mayoristas damos a nuestros partners, sino adicional en backend con el tema de rebates directamente que baja la marca a sus partners. Ya para la membresía nivel gold, tienen una cuota de 500 mil dólares anuales y para platina de 5 millones de dólares anuales. Esto es informativo para aquellos partners que quieren en su membresía reseller manejar o percibir el rebate. Les habíamos mencionado que tienen que tener una especialización, esta puede ser AEC, manufactura, medias y entretenimientos y si eligen en el ejemplo AEC, la cuota mínima requerida de los productos de esta especialización tienen que ser en el transcurso de un año de 35 mil dólares. ¿Qué quiere decir? De los 75 mil, 35 deben ser productos de la especialización que el partner eligió enfocarse. Adicional, deben tener un técnico y una persona de ventas especializado o certificado en esta especialización. Muchos de ustedes nos preguntan si las certificaciones tienen costo para la marca. Para la marca los cursos de certificación no generan ningún costo, estos son cero costo, básicamente el nivel técnico sí se sugiere que la persona que ejecute esos certificados debe tener unos conocimientos en cada una de las especialidades. Si es arquitectura, ingeniería y construcción, que sea un arquitecto, ingeniero civil, eléctrico, en manufactura que sea ingeniero mecánico, puesto que si no son de cero costo, igual sí requiere un conocimiento de esa especialidad a nivel técnico. Esto era lo que les venía mencionando, los incentivos del programa front-end o los que ustedes como partners perciben estando que les traslada al mayorista con licencias online, siendo un partner open en la comercialización de autocad o adulto que DLT percibirán un 12 de margen de ganancia, siendo un partner reseller pueden estar entre el 8 al 26 más o menos, dependiendo la clasificación del producto, ganando como margen y ya siendo un partner goal están entre el 8 al 29 en margen de ganancia dependiendo pues cada una de las del producto y de si es nuevo o renovación. back-end es lo que les informábamos de lo que perciben los partners ya certificados directamente con la marca. Un partner reseller puede estar ganando dependiendo la compra realizada entre el 1.6 al 7.2. un partner goal entre el 1.6 hasta al 9.6 realmente esto en la medida que ustedes se vayan especializando mucho más en la marca llegando a al modelo de negocio que Autodex plantea que es consultivo le permitirá pues más rentabilidad a la marca. Básicamente en resumen Autodex sigue en la búsqueda constante de partners que estén comprometidos con la marca y que le permita ayudar a generar cobertura y expansión de mercado que sus partners o socios que representan la marca den un foco de negocio básicamente a alcanzar los objetivos que plantea la marca y que ellos lo vean como retos para tener mayor rentabilidad del negocio y pues que básicamente ayuden al ecosistema de clientes a hacer la transición o a finalizar la transición de licenciamiento perpetuo a suscripción. Nosotros como licencias online aliados de la marca lo que sugerimos es revisar la composición de su fuerza de ventas plantearse en una estrategia de uso de productos y consumer satisfaction y realizar una segmentación tanto de clientes de su portafolio actual de clientes para comenzar a generar un pipeline de negocios que les de visibilidad a ustedes y proyectarse para seguir focalizando los esfuerzos que requiere la marca. acá encontrarán todos los datos del equipo que actualmente conforma en la marca Paola Mariño es nuestra gerente de producto quien les habla Lady Lady Valklip Suárez como consultora de negocios y nuestra arquitecta Jennifer Zambrano que es la de preventa soporte en todo el tema del uso de las licencias. Pues ahí quedan con nuestros datos ahora seguido recibirán un correo de agradecimiento por la asistencia y recibirán pues toda esta información plasmada del proceso de desarrollo como partner certificado de la marca. Muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar recuerden mi nombre es Lady Valklip Suárez cualquier información tienen ahí mis correos de contacto síganos en nuestras redes sociales como licencias online muchísimas gracias a todos que tengan un feliz día hasta luego chau